Señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, Ministro Ricardo Pericán García, Señor Contralor Regional Marco Troncoso Riquelme, Señores Ministros y Fiscales Judiciales de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, Señor Defensor Regional Alberto Ortega Girón, Señora Ministra, Señora Seremi de Justicia Subrogante, Señor Mayor Patricio Tirado, Comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua, en representación del General de la Sexta Zona, Omar Gutiérrez, Señor Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Juan Manuel Prado, Señor Director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Aconcagua, sede Rancagua, Ricardo Figueroa Fuentes, Señores Relatores, Jueces y Abogados Integrantes, Autoridades de los Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, representantes de las asociaciones gremiales, académicos, invitados, Señoras y Señores, buenas tardes. En nombre de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua y de su Presidente, Señor Ministro Ricardo Pericán García, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Tramitación Electrónica de los Procedimientos Judiciales, Tecnología al Servicio de la Justicia, que hemos organizado en conjunto con la Carrera de Derecho de la Universidad de Aconcagua, sede Rancagua, y la colaboración del Instituto O'Higgins, Colegio Maristas de Rancagua, quienes facilitaron estas dependencias para su efecto. Este seminario está siendo transmitido en directo por el Canal de Televisión del Poder Judicial, lo que permite extender su desarrollo a toda la comunidad jurídica de esta jurisdicción. Por ello, saludamos también a todos quienes presencian esta actividad en las distintas localidades de la región de O'Higgins y en otros puntos del país y que no han podido acompañarnos esta tarde. Con la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica, que modifica el Código de Procedimiento Civil, dejarán de realizarse los trámites judiciales en soporte papel. De esta forma, la Corte de Apelaciones y la totalidad de los tribunales de primera instancia de la jurisdicción en materias penal, laboral, de familia y civil, se incorporarán a la tramitación digital, permitiendo a los abogados presentar escritos y tramitar causas a través del portal del Poder Judicial, empleando para ello la clave única que les entregará el servicio de registro civil. Para comenzar con este seminario y delinear las características de la Ley 20.886 y de su aplicación en la jurisdicción, les invito a escuchar las palabras del Presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Ministro Ricardo Pairicán García. Señoras y señores, buenas tardes. Hago propios los vocativos enunciados por nuestro anfitrión y moderador de este evento, don Cristian Molina. Saludo cordialmente a cada una de las autoridades, jueces, invitados, funcionarios del Poder Judicial, abogados, estudiantes y medios de comunicación que nos acompañan en nuestro seminario sobre Ley 20.886, que establece la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, actividad organizada por la Corte de Apelaciones de Rancagua en alianza con la Universidad de Aconcagua y con el apoyo logístico del Instituto O'Higgins, del cual seguramente hay muchos alumnos acá presentes. Recordemos que a partir del 18 de junio de este año, la tramitación electrónica será obligatoria en 13 de las 17 jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones del país, incluida la jurisdicción de Rancagua, quedando para diciembre de este año las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. El Poder Judicial en los últimos 15 años ha implementado múltiples mejoras orientadas a la tramitación electrónica y así lo hemos visto en cada uno de los tribunales reformados de nuestra jurisdicción, que tramitan materia penal, de familia y laboral de manera digital. Sin embargo, era necesario diseñar un marco normativo que entregara mayor certeza y regulación, especialmente en aquellas materias e instancias en que el papel seguía siendo el medio válido para registrar los procesos judiciales. En ese contexto, los ministros y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua, los juzgados civiles y de competencia común de nuestra jurisdicción, se han estado capacitando y trabajando intensamente durante el último año como experiencia piloto para incorporar gradualmente la firma digital y el uso de los sistemas digitales a la tramitación. Para esto, se han adquirido e implementado nuevos equipos tecnológicos y programas informáticos acordes con las necesidades de un sistema de justicia cada día más moderno, rápido y transparente. De la misma manera, nuestros jueces y funcionarios han sido capacitados, se están capacitando y están preparados para desarrollar su labor y atender las inquietudes de los usuarios y así contribuir entre todos a entregar cada día un mejor servicio a la comunidad. Esta nueva ley disminuirá los tiempos y costos del proceso de tramitación de causas, facilitará el acceso a la justicia y disminuirá considerablemente el uso del papel, contribuyendo de esta forma a la política de sustentabilidad del Poder Judicial, entre otros beneficios. No cabe duda que la entrada en vigencia de esta ley también será un gran desafío para nuestros usuarios, ante los cuales el Poder Judicial y esta Corte de Operaciones especialmente deben cumplir con su rol de educar a la ciudadanía sobre el acceso y el uso de estos nuevos sistemas y plataformas informáticas. Es por esto que se han organizado estos seminarios en todo el país, en alianza con universidades que cuentan con la carrera de Derecho, como una manera de dar a conocer y acercar a la comunidad los principales alcances de la puesta en marcha de esta iniciativa legal. Este seminario es una gran oportunidad para conocer los aspectos jurídicos y prácticos y aclarar las dudas sobre la puesta en marcha de esta ley. Por eso contaremos con la exposición de los profesionales expertos en este proceso de modernización pertenecientes al Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y también con el Servicio de Registro Civil, quienes aclararán las dudas sobre la obtención de la clave única, que es la herramienta que permitirá el acceso a la oficina virtual de la página web del Poder Judicial. También escucharemos la exposición de un distinguido magistrado de nuestra jurisdicción acerca de la experiencia que le ha correspondido los alcances de esta ley como tribunal piloto. Finalmente, agradezco al Instituto Higgins por poner a nuestra disposición este recinto para presentar y abordar los alcances de la Ley 20.886 y contribuir entre todos a mejorar y hacer cada día más eficiente el acceso a la justicia de toda la comunidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Ministro Presidente Ricardo Pairicán. Como lo señaló el señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua tras la publicación de esta ley en el Diario Oficial, se dispuso su puesta en marcha en dos etapas. Primero comenzará el 18 de junio próximo en 13 jurisdicciones, es decir, en 256 tribunales del país, incluyendo a la Corte de Apelaciones y Tribunales de la Jurisdicción de Rancagua. En tanto, el 18 de diciembre próximo comenzará a operar en las jurisdicciones de Valparaíso, Santiago, San Miguel y Concepción, con un total de 206 tribunales, incluyendo sus respectivas Cortes de Apelaciones. Para ahondar más sobre esta puesta en marcha, en el presente seminario contaremos con las exposiciones de Felipe Bosich, abogado del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el magistrado del segundo juzgado de letras de San Fernando, Javier Mora Méndez, y del docente Jorge González Varas, abogado y académico de la Universidad de Aconcagua, además de Francisco Ollarse, del Registro Civil, quien nos explicará sobre la clave única. Les informamos que tras la finalización de todas las ponencias, habrá un espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Queremos, antes de continuar con esta actividad, pedirles a los expositores, por favor, que pasen adelante para poder dar inicio a la ronda del seminario. También queremos excusar por algunos minutos al primer expositor, don Felipe, profesional de la corporación, producto que tuvo una situación de emergencia que resolver antes de llegar acá. Viene en camino y en breve se va a incorporar. Para proseguir con este seminario, que les recuerdo está siendo transmitido por el canal de televisión del Poder Judicial, escucharemos la presentación del magistrado del segundo juzgado de letras de San Fernando, don Javier Mora Méndez, quien se referirá a los cambios y alcances de esta ley de tramitación digital en su aplicación práctica en los distintos tribunales de la región de O'Higgins. Bueno, primero les agradezco desde luego la masiva concurrencia a este encuentro. La verdad que para nosotros, como Poder Judicial de la región de O'Higgins, es tremendamente importante la participación de toda la comunidad jurídica, el conocimiento de la nueva ley 20.886, porque desde luego, y esto no es un cliché o una frase hecha, sino que es con la colaboración de todos los operadores jurídicos con quienes vamos a poder implementar exitosamente la ley. Bien, teníamos estructurada la exposición, ¿verdad?, en que el expositor experto de la corporación administrativa iba a abordar cuestiones relativas a la ley, propiamente tal, y a mí me iba a corresponder, me va a corresponder desde luego explicar y me va a tocar explicar principalmente aspectos relacionados con las modificaciones introducidas por la ley al Código de Procedimiento Civil. Bien, siempre pasan estas cosas, habíamos revisado que estuviera todo en orden previamente, pero bueno, la improvisación también es necesaria en este tipo de instancias. Resulta importante señalar que la implementación y la creación misma de la ley 20.886 forma parte o se entronca dentro de un proceso de mejora continua en el uso de las tecnologías que ha hecho el Poder Judicial en los últimos 15 años, tal como decía el señor Presidente de la Corte al inicio de esta presentación. Estos mejoramientos han sido reconocidos, otorgándole el primer lugar a nuestro país muchas veces por el Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, el CEJA, relativo, entre otras cosas, a premiarnos en primer lugar, en muchas oportunidades, por el acceso a la información por vía electrónica que ha hecho el Poder Judicial y también por la prestación a los servicios a los usuarios. La prestación que desde luego no solo tiene que ver con lo tecnológico. Dicho eso, los cuerpos normativos atingentes a todo el sistema no solo se reducen desde luego a la propia ley 20.886 que fuera publicada el 18 de diciembre del año 2015, sino que además la ley hace importantes modificaciones a dos cuerpos normativos que todos quienes estamos en esto lo vemos permanentemente. Por un lado el Código de Procedimiento Civil y por otro lado el Código Orgánico de Tribunales. Además la ley dentro de su articulado establece una además la ley dentro de su articulado incorpora un mandato expreso a la Corte Suprema para que regule algunos aspectos técnicos de la implementación de esta ley que se encuentra regulada y consagrada en este caso en el Acta 37 de este año dictada por la Corte Suprema. Es decir, esos son los principales cuerpos normativos que van a regular esta implementación y que son del todo necesarios que todos los litigantes y los intervinientes en el sistema judicial lo conozcan y a cabalean. El contenido de esta exposición bueno voy a abordar ámbitos de aplicación vigencia y principios de la nueva legislación y las principales modificaciones al Código de Procedimiento Civil digo las principales porque bueno tenía un tiempo agotado en la presentación además las modificaciones a veces son extensas y en coordinación con la organización de este evento he decidido principalmente enfocarme a la formación del proceso actuaciones judiciales y notificaciones y exhortos. Bueno el ámbito de aplicación está establecido en el artículo primero de la ley 20.886 artículo que en este caso se remite a los incisos segundo y tercero del artículo quinto del Código Orgánico de Tribunales y por lo tanto esta ley se aplica a la Corte Suprema las Cortes de Apelaciones los presidentes y ministros de cortes cuando actúen como tribunal unipersonal los tribunales de juicio oral en lo penal los juzgados de letra y los juzgados de garantía juzgados de familia juzgados de letra del trabajo y juzgados de cobranza laboral y previsional es decir la mayoría de los tribunales se tienen de ahora en adelante que regular por esta legislación de tramitación electrónica pero también sabemos que desde la implementación de las reformas procesales implementadas en Chile durante los últimos 15 años materias como lo relativo a los tribunales de familia y materias criminales han sido ya reguladas o de algún modo ya estamos acostumbrados a una tramitación electrónica pero el desafío en este caso particular no digo que están incluidos los otros tribunales es para los juzgados civiles y las cortes de apelaciones quienes van a tener que adecuarse a este sistema de tramitación pero desde luego hay tribunales excepcionados que en este caso son los juzgados de policía local los tribunales tributarios y ciudadaneros los jueces árbitros que es muy frecuente en la tramitación de la judicatura civil y los tribunales militares en tiempo de paz ellos están excepcionados se rigen por es decir no se rigen por la ley 20.886 y podríamos decir que respecto de ellos va a existir un código de procedimiento civil paralelo es decir se mantienen vigentes todas las disposiciones del código de procedimiento civil que vinieron a ser modificadas por la ley 20.886 cuando entra en vigencia ya se adelantó y ustedes lo saben el 18 de junio de 2016 para todas las jurisdicciones menos las que están excepcionadas es decir cuando ese día y esto es bien importante porque además se aplica a todos los procedimientos absolutamente a todos los procedimientos que conocen los respectivos juzgados ese día va a ir un abogado y va a querer presentar su demanda ante la secretaría respectiva del juzgado o ante la oficina de distribución en fin los juzgados de asiento de corte y ese documento no va a poder ser recibido porque la ley de tramitación electrónica impone expresamente que todo se tendrá que hacer por medio del portal web que está a disposición del poder judicial y que ustedes conocen por lo demás porque es el mismo sistema unificado de causas que ha funcionado durante todos estos años para revisar las causas por internet la vigencia aquí es importante señalar que las causas en tramitación a la entrada en vigencia se seguirán tramitando según las normas de tramitación actual es decir todos aquellos que hayan ingresado su demanda hasta el 17 de junio del presente año van a seguir tramitando sus causas de la misma manera eso sí es importante hacer la salvedad no salvedad digamos especificar que durante julio del año 2015 se implementó en los tribunales civiles también el acta 54 por lo tanto respecto de las materias que allí se establecían que son juicios ejecutivos gestiones preparatorias que además son las causas que constituyen un porcentaje importante de las causas que se tramitan en los juzgados con competencia civil ya se venían tramitando electrónicamente es decir esto es una consagración de algo que ya veníamos haciendo y eso también para para tranquilidad del colega que va a exponer al final también es una tranquilidad para la comunidad jurídica porque porque no es una improvisación esto ya se venía haciendo lo que hace la ley verdad es consagrar un sistema que el poder judicial ya tenía implementado desde luego que nos vamos a enfrentar a muchos avatares ya muchas cuestiones que vamos a tener que enfrentar digamos esperamos de la mejor manera pero en lo medular ya se venía tramitando electrónicamente incluso en los juzgados civiles bien y las causas nuevas ingresadas con posterior a la vigencia se tramitarán conforme a la nueva ley todas porque han existido dudas también de si son solo los procedimientos ejecutivos o los procedimientos especiales o los sumarios las reivindicatorias sí las indemnizaciones de perjuicio también las causas mineras que hay ahí vamos a tener quizás un inconveniente con la relación con el CNA-GEOMIN o con los planos también todo todo se rige por la nueva ley bien en los principios la verdad que no me voy a detener mayormente porque lo va a abordar el otro expositor decirles que están bueno consagrados en el propio articulado de la ley y se establece la equivalencia funcional del soporte electrónico el principio de fidelidad publicidad buena fe actualización de los sistemas informáticos y cooperación me voy a detener en el principio de buena fe porque muchas veces desde la academia se señala que son muchas veces declaraciones meramente programáticas consagrar este tipo de principios pero la verdad que no es así porque perfectamente y es posible que así ocurra que se interprete en este caso el artículo segundo letra D inciso segundo a su vez de la ley de tramitación electrónica porque establece verdaderas facultades correctivas de oficio o a petición de parte para que el juez pueda salvar cuestiones que atienten contra la buena fe procesal seguramente van a existir dudas y el el expositor del registro civil nos va a explicar verdad como porque ya no se firma se puede no necesariamente se va a tramitar mediante firma electrónica avanzada la firma electrónica simple en este caso es la clave única que proporciona el registro civil identificación bueno pero vamos a partir de la buena fe se supone que ese documento fue presentado por la persona que dice presentarlo y que está debidamente inscrita pero los jueces de los tribunales vamos a tener herramientas para corregir cuando eso no ocurra desde luego que también se previene para los intervinientes que se trata de una de una clave que en lo posible no deba ser utilizada sino por su titular es decir que no sea no se porta bien y entrando ya en materia las principales modificaciones se producen en este caso al libro primero título quinto el código de procedimiento civil título que trata de la formación del proceso su custodia y comunicación y allí se establece un nuevo artículo 29 es decir en este caso elimina está completamente derogado el artículo 30 el importante artículo 30 que estudiamos en procesal 1 ¿cierto? bueno el proceso se mantendrá nos decimos perdón en el otro lado dice decía el artículo 29 se formará el proceso con los escritos documentos y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio puede ser para algunos era romántico ese artículo pero no ya no ocurre es decir la carpeta electrónica viene a erigirse como el gran instrumento en el que se van a consagrar todas y absolutamente todas todos los escritos los documentos las resoluciones las actas de audiencia y actuaciones de toda especie eso es lo que viene a consagrar el artículo 29 del código de procedimiento civil y bueno y allí se materializan en ese artículo también todos estos principios a los que hice referencia hace unos instantes ¿verdad? principios como el de la fidelidad o principios como el de la conservación están porque establece en el artículo 29 que estos antecedentes serán registrados y conservados íntegramente en orden sucesivo a la fecha de su presentación es decir cuando se presente un escrito ya no va a poder hacer una referencia que a fojas tanto se me negó tal o cual petición sino que desde luego tiene que hacer referencia a la fecha bueno ustedes dirán pero que tal cuando en una en una carpeta judicial va a existir más de una presentación en una fecha bueno el auto acordado ya se puso en ese caso y los tribunales ya lo tenemos incorporados para aquellos que están funcionando como pilotos yo supongo que el resto de los tribunales también para el acta 54 y en este caso no solamente sino que va a haber una numeración correlativa es decir va a existir una numeración asociada a un escrito a un documento alguna actuación alguna audiencia por lo tanto eso va a permitir hacer la referencia cuando se quiera o impugnar una resolución o atacar un escrito en fin es decir no solamente presentado con tal fecha sino que numerado bajo tal o cual guarismo bien la firma electrónica en este caso también es otro elemento o cuestión digamos importante importante en este nuevo sistema de tramitación y está definida en este caso la firma electrónica en el artículo segundo de la ley 17.799 en el que se establece que se trata de cualquier sonido símbolo o proceso electrónico que permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor y luego se define lo que es la firma electrónica avanzada decíamos que el sistema actual va a permitir y esto es bien importante que ustedes lo sepan y lo asimilen porque al principio de esta reforma se instaló como una especie de rumor o comentario en sordina de que tiene que tener firma electrónica para poder tramitar eso no es así es una firma electrónica avanzada para poder tramitar no es la firma electrónica avanzada la que es necesaria basta con la firma electrónica simple que se entiende en este caso o como se operativiza es o ocurre a través del trámite que ustedes tienen que realizar que todos los intervinientes tienen que realizar ante el registro civil para ello tenemos también dispuesto en una oportunidad que se les va a comunicar es ahora Natalia para que los abogados puedan sacar su clave única este mes ¿verdad? hoy día sí está aquí para que puedan obtener su clave única hay una oficina no, no está bueno pero se va a instalar entonces este mes tenía, tenía no sabía aquí Cristian el culpado sí, pero se va a ver tenemos dispuesto para este mes para que incluso cerca de los tribunales entiendo muy bien Franco el 6 de julio entonces los civiles de Rancagua va a estar dispuesto un módulo le agradecemos aquí a la Ceremi que está presente ¿verdad? dispusieron un módulo para que los abogados se puedan enrolar ahí y obtener su clave única de tramitación con ella van a poder tramitar ¿cómo? ingresando al portal del poder judicial y van a ingresar en esa oportunidad de su escrito o su demanda entonces la firma electrónica equivale a la firma manuscrita para todos los efectos legales es decir no hay que como creían algunos que tenían que firmar el documento escanearlo una vez que estuviera firmado no es necesario pueden ir en blanco o sea en blanco obviamente con texto de la petición respectiva pero sin la firma manuscrita sin rubrica eso y por lo tanto todos los actos procesales que requieran de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos como si se hubieran verificado un soporte de papel hay un asunto bien relevante también con el tema de las copias en la de las causas en este caso las copias autorizadas los funcionarios judiciales van a estar muy agradecidos porque esto era un importante trabajo que tenían que realizar digamos de manera adicional y las copias autorizadas de las resoluciones y actuaciones deberán ser obtenidas directamente del sistema informático de tramitación con la firma electrónica correspondiente es decir y además va a contar con un sello de autenticidad ustedes ya han visto que en las resoluciones se despliega una especie de código de barras con un código ese es el sello de autenticidad que está establecido para entender a un documento como suficientemente auténtico y allí se obtiene directamente desde la oficina judicial virtual bien la presentación de demandas y escritos digitales en este caso se hace en la oficina perdón en la oficina virtual de ingresos y todos se deben hacer por esa vía hay algunas excepciones pero la verdad es que esas excepciones desde luego que no están pensadas para ninguno de los que están aquí presentes es decir son excepciones para cuando nos preocupamos o la ley se preocupó más bien de decir cuando se cayó el sistema en esa oportunidad desde luego que tiene que estar pensado y es un caso excepcional para que se pueda presentar materialmente es decir cuando hay problemas de sistema en definitiva y no estén funcionando o cuando alguna persona tenga inconvenientes para poder acceder a algún soporte o algún sistema digamos electrónico pero la operativa entiendo que va a ser expuesta por el otro expositor que me va a suceder parece que ya llegó ya llegó se pueden instalar aquí nomás desde ya para que me corrijan si es que no igual me voy a dar la herramienta bien entonces las excepciones que están contempladas en la ley cuando las circunstancias así lo requieran y son hechos que la idea es que sean también de fácil y pronta decisión ¿verdad? va a estar ahí con que nos conste que el sistema no está funcionando para habilitarlo de manera especial sobre todo en aquellas presentaciones que se hagan digamos con los plazos a punto de vencerse y cuando se trata de una persona autorizada por el tribunal por carecer de los medios tecnológicos necesarios por eso yo decía que esperamos que todos los operadores jurídicos no tengan que recurrir a esto a esta causal excepcional digamos bien ahí se define lo que es documento electrónico pero vamos a avanzar porque me están diciendo que ya estamos llegando al tiempo pero es importante y aquí quiero detenerme un poco porque en la capacitación que hicimos yo tuve una capacitación una charla con los abogados de San Fernando cuando implementamos el sistema piloto en el segundo juzgado de letras y ahí existían muchas dudas muchas inquietudes respecto de los documentos cómo se acompañan y sobre todo con el título ejecutivo y en este caso los documentos en general se pueden acompañar materialmente y se custodiarán por el ministro de fe respectivo pero respecto de los títulos ejecutivos para hacer el examen del 441 y obviamente para hacer o formular todas las defensas que correspondan al ejecutado en este caso el título ejecutivo debe acompañarse materialmente bajo percibimiento de no iniciar la ejecución si no se acompaña es decir este tiene que ir acompañado se va a incorporar tendrá que custodiarse como se hace actualmente digamos los títulos ejecutivos no están cosidos en el expediente sino que es una copia de los mismos por lo tanto ahí tampoco va a significar mucho mayor cambio seguramente vamos a tener que entrar en la operativa de cuando se va a proveer la demanda si se le va a tener que poner un previo espero que no que podamos pero también va a depender mucho de lo que hagan los abogados porque sería ideal que cuando se presente el escrito paralelamente se presente el título ejecutivo para que no no tenés que andar dictando providencias de previo sino que derechamente resolver el trámite con el documento en la mano para poder hacer el estudio de admisibilidad bien y las copias de documentos y de títulos ejecutivos también deberán acompañarse en un formato digital con las mismas salvedades que ya conocían y a las que ya hice referencia ahora también se establece que cuando no fueran acompañadas estas copias o en caso de resultar sustancialmente disconformes con su original también existe allí una sanción y el tribunal ordenará de oficio o a petición de parte que se acompañen las copias digitales dentro de tercero día bajo a percibimiento de tener por no presentado el documento título ejecutivo pero esto es solamente referido a las copias porque recuerden ustedes que si no se acompaña el título ejecutivo el apercibimiento es no inicio de la ejecución aquí es solamente no se va a tener por incorporado o por acompañado el documento cuando se trata de la copia seguramente van a haber algunas dudas quizás pero hay un espacio al final para esas dudas otro asunto que voy a abordar es lo relativo a las notificaciones en general el título respectivo a las notificaciones del código de procedimiento civil no tiene modificaciones salvo una importante por su relevancia digamos cotidiana pero la notificación personal la subsidiaria o la sustitutiva del 44 se mantienen de la misma manera no hay modificación siquiera una coma a ese respecto eso sí cualquiera cualquiera de las partes o intervinientes podrá proponer al tribunal para sí una forma de notificación electrónica se han planteado las dudas en algunos otros espacios como este bueno qué 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 su aporte electrónico para efectuar esta esta notificación desde luego que el correo electrónico por lo menos a mí es lo que me parece lo más seguro lo más cierto algunos que han preguntado qué pasa con los mensajes de texto o incluso whatsapp me parece que no dan la seguridad necesaria como para como para garantizar en este caso la la notificación válida de la gestión y porque se tienen que considerar dos criterios el de eficacia pero además el de efectivo ejercicio de los derechos es decir evitar causar indefensión el correo electrónico se ha se ha se ha constituido ya como un gran medio de verdad para poner en conocimiento válido de de las partes de los intervinientes una decisión judicial ahora bien la modificación si se produce en el estado diario esa si tiene modificación se establece que deberá formarse electrónicamente nuevamente nuevamente para tranquilidad de la concurrencia eso ya ha venido ocurriendo ya se formaba electrónicamente se obtenía no manualmente por los secretarios sino que a través del sistema CITS o CITFA o cualquiera de los que están en tramitación debe estar eso sí la ley ya lo establece de manera categórica que debe estar disponible diariamente en la página web del poder judicial y además estos estados se mantendrán en la página web durante a lo menos tres días en una forma que impida hacer alteraciones en los mismos y hay un asunto también en esto que es bien importante y que ustedes lo conozcan porque también da tranquilidad que tiene que ver con la nulidad de oficio o a petición de parte de la notificación por el estado diario cuando no es posible la visualización de la notificación por problemas técnicos en el sistema de tramitación en esa oportunidad del juez si eso ocurre el juez del día digamos no de la causa de toda la el juez que haya firmado todo el despacho del día o al día siguiente cuando se detecte va a poder decretar de oficio la nulidad de la notificación en el caso de que haya constancia de que no pudo accederse a la página para poder observar con digamos con la debida certeza o con la debida seguridad la existencia de una notificación por el estado diario y finalmente lo relativo a los exhortos el acta 54 ya seguramente ustedes lo conocen y ya hemos recibido también muy buenos comentarios porque los exhortos ya se están tramitando por interconexión evidentemente que hay algunos que todavía prefieren tramitarlo por mano pero la verdad que el sistema está funcionando y está funcionando además está siendo además de más económico mucho más rápido es decir hoy día se firma una resolución que autoriza o ordena el exhorto se firma la resolución se genera el estado diario ese mismo día y ya en la noche después de haberse firmado se carga y al otro día es decir el 16 se firma el 27 ya está en la bandeja de los funcionarios del tribunal dependiendo de cómo haya sido la distribución si es circular o si es dirigida la bandeja de cada uno de los funcionarios para que hagan la distribución y por lo tanto al día subsiguiente desde la firma normalmente los juzgados de esta jurisdicción me debería decir que todos al día subsiguiente ya van a tener firmada la resolución que tiene por recibido el exhorto respectivo ahora bien si se trata de tribunales que no sea posible y se va a producir en quienes por ejemplo cuando haya que exhortar en un juicio que no esté regido por el acta 54 a Santiago a Concepción o al Paraíso por ejemplo una reivindicatoria en ese caso se va a tener que disponer de un medio distinto yo no sé si la corporación ya lo tendrá pensado quizás usted nos puede contar pero en ese caso lo que se sugiere o lo que establece la ley es la habilitación de una casilla electrónica especialmente creada para ese efecto bien y bueno los oficios y comunicaciones judiciales esto es más bien aplicación del principio de cooperación sé que hay muchas personas participando aquí que pertenecen a instituciones que se relacionan con el poder judicial se han venido estableciendo una serie de protocolos de cooperación que van a cobrar toda su necesidad y su aplicación práctica en este tipo de casos para que se pueda hacer efectivo una comunicación más expedita electrónica también con los servicios pero desde luego que hay algunas cosas que vamos a tener que ver cómo ocurrirán en la práctica como juez civil no dejo de preguntarme cómo lo vamos a hacer con las causas mineras también existen dudas al respecto el plano cómo se va a subir hay una referencia allí que si en la norma que si un documento electrónico es de difícil digamos que o sea difícil incorporación a la carpeta electrónica va a estar con hacer una referencia inmediatamente pensamos en el plano las causas reivindicatorias o las causas mineras pero de eso se trata digamos en este caso la colaboración interinstitucional va a ser vital para el éxito de la implementación y para el éxito de esta reforma que va a repercutir necesariamente y así así lo creemos en una justicia más oportuna más eficaz más rápida y también más económica para los justiciables ¿verdad? eso es parte de mi presentación muchas gracias agradecemos al magistrado su exposición respecto de los cambios y alcances de la ley de tramitación digital en tribunales a continuación les invito a que escuchemos al abogado de la corporación administrativa del poder judicial don Felipe Bosich quien se referirá a los aspectos técnicos de la implementación de la ley 20.886 don Felipe ¿aló? ¿se escucha? bueno muy buenas tardes mi nombre es Felipe Bosich yo soy abogado del departamento de desarrollo institucional y le doy el agradecimiento por esta concurrencia a los ministros también presentes y todos los usuarios del sistema electrónico del poder judicial a continuación les haré una presentación sobre aquellos aspectos técnicos y cuál va a ser el impacto que va a generar tanto en los tribunales como en los receptores y como las instituciones que forman parte del poder judicial y tramitan constantemente con los tribunales estos son los temas que vamos a analizar en la presentación tenemos el ámbito de vigencia el ámbito de aplicación desarrollaremos los principios también lo que es la firma electrónica avanzada la presentación de documentos que ya más o menos lo que el magistrado estuvo analizando el patrocino y poder electrónico y bueno los exhortos entre otros entre otros temas que vamos a ver a continuación respecto al ámbito de vigencia bueno hay que señalar que con la publicación de la ley 20.886 el 18 de diciembre del año 2015 se estableció la entrada en vigencia de manera carabal de esta manera 13 jurisdicciones van a empezar con la ley ya el 18 de junio de este presente año para luego ya las jurisdicciones más grandes como Santiago San Miguel Valparaíso Concepción van a comenzar con la entrada en vigencia ya el 18 de diciembre del presente año en cuanto al ámbito de aplicación es muy importante señalar que esta ley se va a aplicar a todas aquellas causas que se tramitan en los tribunales señalados en el artículo 5 del código orgánico de tribunales inciso segundo y tercero esto es corte suprema corte de apelaciones ministros de corte y presidente tribunal de juicio oral o penal juzgado de garantía juzgado de laborales juzgado de cobranza juzgado de letra estos son todos exceptuando obviamente lo que son las causas que se tramitan en los tribunales militares en tiempo de paz la entrada en vigencia de la ley va a ser aquellas causas respecto a las cuales se rigen desde la solicitud de la medida prejudicial o desde la presentación de la demanda según sea el caso en cuanto a los principios que consagra la ley es importante desarrollarlos a continuación les haremos los principios y los desarrollaremos tenemos el principio de equivalencia funcional de soporte electrónico en que consiste este principio básicamente en que todos los actos que se tramiten en el sistema del poder judicial van a producir los mismos efectos y va a tener el mismo valor jurídico que el expediente en papel de esta manera con la carpeta electrónica va a haber un registro fiel del expediente en cuanto al principio de fidelidad consagra la carpeta electrónica ¿en qué consiste la carpeta electrónica? consisten todos aquellos escritos actuaciones actas de audiencia resoluciones que se verifican en el juicio ya de esta forma como ya les dije tiene que haber un registro fiel como el mismo expediente físico lo mismo en la carpeta digital y de esta forma con el principio de fidelidad se asegura que hay una fidelidad en cuanto a la reproducción del contenido que va a estar fielmente en el sistema de tramitación electrónica en cuanto al principio de publicidad como bien saben todos los actos que se realizan en los tribunales son públicos excepto aquellas reservas legales o que el tribunal mismo autorice esa reserva en esos casos se mantendrá la reserva para aquellos asuntos respecto al principio de buena fe hay que señalar que todo bueno todo este principio consagra la buena fe respecto a todo lo interviniente del sistema electrónico del poder judicial ya que de esta forma el magistrado estará facultado para que de oficio o petición de parte establezca las medidas que sean necesarias en caso de conductas ilícitas o dilatorias respecto al principio de actualización de los sistemas informáticos este principio es de cargo completamente de la corporación administrativa al poder judicial ya que es de cargo de la misma corporación mantener la actualización de los sistemas de manera que no se produzcan estas constantes caídas del mismo y no genere un entorpecimiento en cuanto a la tramitación del usuario en el sistema de tramitación electrónica y por último tenemos el principio de cooperación como bien dijo el magistrado se están realizando ahora por parte de la corporación una serie de convenios y reuniones con todas las instituciones públicas ya sea servicios de registro civil servicios de impuestos internos conservadores de manera que no exista una ignorancia respecto de la firma digital avanzada que emana del juez ya que con la implementación del acta 54 por ejemplo hubo muchos problemas con las instituciones sobre todo en materia conservador por ejemplo que no se reconocía la firma digital avanzada del magistrado para ello para evitar esto la corporación está haciendo una serie de convenios cosa que con la entrada en vigencia de la ley ya no hay un desconocimiento al respecto y es fundamental la cooperación de todas las instituciones para que esta ley en el fondo se aplique de forma correcta en cuanto al uso obligatorio del sistema informático de tramitación hay que señalar que los jueces los auxiliars de la administración de justicia y los funcionarios de cada tribunal están obligados a utilizar y registrar en la carpeta digital todas aquellas actuaciones y resoluciones ya como bien les dije para que haya un registro fiel del mismo dichos antecedentes constan en la carpeta digital que más o menos ya les expliqué en que consistía de todas aquellas actuaciones y resoluciones que se verifican en el mismo juicio en cuanto a la firma electrónica de la resolución de actuaciones de tribunal y copia autorizadas hay que señalar que todos los jueces los auxiliars de administración de justicia secretarios administradores eso también en cuanto a la auxiliar de administración de justicia conlleva a los consejeros técnicos y también los relatores deben firmar sus resoluciones y actuaciones con la firma digital avanzada para ello como bien dijo el magistrado las copias que se van a generar respecto de todas las actuaciones y resoluciones se van a obtener netamente a través del sistema electrónico del poder judicial para ello está el número de serie y si bien se fijan ya está operativo en el portal del PJUD la verificación del documento de manera que con ese número de serie ustedes lo agregan a la pestaña verificación de documento y pueden ver de quien emanó ese documento ya sea el magistrado o el secretario según sea el caso una pregunta que se hace recurrentemente a lo largo de los seminarios que hemos realizado a lo largo del país es si será necesario generar un expediente físico los documentos que cuentan con firma manuscrita bueno en este caso la respuesta es totalmente contraria ya que ahora todas las presentaciones van a ser de forma digital de esta manera con la firma electrónica avanzada ya no va a existir el expediente físico y no se va a tramitar de esa manera salvo las excepciones que a continuación de mi presentación les haré a conocer en cuanto a la participación de las instituciones como bien dije se están realizando una serie de convenios con la serie de instituciones públicas de manera que haya una interconexión por parte de los tribunales con las instituciones ya de esa forma a través de esta interconexión va a ser más rápida la forma de tramitar sobre todo para los tribunales no reformados en el caso en materia civil por ejemplo que va a agilizar en el fondo la tramitación en cuanto a la presentación de demanda y escritos es importante recalcar la oficina judicial virtual que va a estar a cargo del servicio de registro civil ellos van a proporcionar la clave y ellos van a administrarla es súper importante señalar como el método de adquisición de esta clave es exactamente igual como ustedes por ejemplo sacan un certificado antecedente tienen que hacer la fila correspondiente el registro civil les da una clave después pueden modificar a su gusto en el fondo la clave y con el nombre del usuario y la contraseña van a poder ingresar a la oficina judicial virtual finalizando mi presentación yo les voy a mostrar la plataforma que se está trabajando por parte del departamento informática si bien no está operativa al día de hoy va a estar operativa ya el 18 de junio pero les voy a mostrar más o menos el bosquejo de cómo va a ser en la plataforma respecto a los abogados que como van a ver es bien amigable en cuanto a a su forma de tramitación bueno la excepción es en cuanto al ingreso en la oficina judicial virtual como bien señala la ley hay dos grandes excepciones que es cuando las circunstancias sí lo requieran ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo un abogado quiere presentar un escrito a plazo y lo presenta por ejemplo a última hora a las 11 de la noche por ejemplo y vence el plazo a las 12 si tiene algún problema de caída del sistema que generalmente puede ocurrir también en las localidades más lejanas inmediatamente la página de la corporación va a emitir un certificado inmediatamente cosa que ese certificado sea un medio para acreditar que el abogado al día siguiente presente ese escrito junto con el certificado y de esa forma el tribunal lo autorizará a presentarlo materialmente luego será de cargo del mismo tribunal digitalizar ese escrito como vemos son casos absolutamente excepcionales en estos casos por eso la carga del tribunal que digitalice el escrito la presentación va a ser un caso excepcional otra circunstancia excepcional es el caso de la persona que no cuenta con los medios tecnológicos necesarios en esos casos el tribunal lo autorizará a presentarlo materialmente y va a ser de cargo el mismo tribunal digitalizar la presentación de la demanda o escrito según sea el mismo caso bueno en cuanto a la presentación de los documentos ya el magistrado abordó ese tema y otro punto importante que es importante señalar es respecto del patrocino y poder en cuanto al patrocino y poder electrónico es importante señalar esto porque han habido mucha incertidumbre respecto del abogado sobre este tema el patrocino y poder se va a seguir tramitando la misma forma como se hace hoy en día ya si bien la ley va a establecerse estos casos estos casos en la práctica no van a ser muy recurrentes ¿por qué? porque en este caso pide la firma digital avanzada del mandante el mandante cuando tenga los medios económicos necesarios por ejemplo generalmente va a ser un mandante de bancos o del retail va a adquirir su firma electrónica avanzada una vez que él la contrate y conjuntamente con el mandatario también debe contratar la firma digital avanzada van a evitar en el fondo concurrir al tribunal y constituir el mandato de esa forma lo van a hacer a través de la oficina judicial virtual pero como bien saben esos casos van a ser cuando el mandante tenga los medios suficientes para obtener la firma electrónica avanzada en caso contrario se va a hacer de la misma forma como se está haciendo hoy en día ya se hace la presentación en la oficina judicial virtual y luego se tiene que hacer la ratificación y concurrir al tribunal otro punto importante a señalar aquí es respecto a la contratación de la calidad de abogado como bien ya saben hay una interconexión con la corte suprema con la oficina de títulos para ver la calidad del abogado y también un tema y una herramienta importante para que va a ser para los tribunales es la herramienta que está generando la corporación para detectar aquellos abogados que tienen sanciones suspensiones en el fondo que es una herramienta que se les va a otorgar a los tribunales bueno otra forma de notificación en estado diario como bien se saben cualquiera de las partes intervinientes podrá proponer otra forma de notificación en este caso la ley señala que en aquellos casos incluso cuando la notificación sea por cédula el tribunal lo podrá autorizar siempre y cuando sea más eficaz y no produzca indefensión en las partes en este caso hay que señalar respecto a un tema muy importante es el estado diario ya que el estado diario ahora se va a generar el mismo día del cierre del despacho del magistrado este también es una gran herramienta para que se estableció para el usuario ya que generalmente el usuario veía el estado diario a primera hora del día siguiente en este caso se va a estar trabajando con los tribunales de manera de establecer una uniformidad en el cierre de los despachos ya se habla alrededor de las 7 o 8 de la tarde de esta forma va a poder permitir al usuario una vez que se genere el despacho por parte del magistrado y automáticamente la corporación va a generar este mismo estado diario esto es importante señalar que son todas aquellas causas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley ya que respecto de aquellas causas que son con anterioridad el estado diario va a seguir en el fondo publicado en el tribunal y por los mismos plazos en el fondo que están establecidos en el código de procedimiento civil y otro punto que me quedó respecto de la notificación es importante señalar que esta notificación no se aplica para la primera presentación ya que obviamente como no hay un emplazamiento para el demandado no se podría establecer una forma electrónica de notificación sino que son para aquellas causas que ya están en tramitación en ese caso las partes van a poder proponer al tribunal una forma de notificación electrónica importante señalar otro punto bien relevante respecto a la ley 20.886 es el sistema de la georreferenciación en este caso los receptores primeramente deben registrarse en la oficina judicial virtual deben obtener su clave para ello una vez que contengan su clave su nombre de usuario y clave ellos van a tener que hacer en caso de las notificaciones requerimientos o embargos van a tener que bajar una aplicación que va a proporcionar la corporación por eso es muy importante y nosotros lo señalamos en todos los seminarios los receptores que es indispensable que tengan un smartphone o un dispositivo que puedan bajar aplicaciones ya de esta forma al bajar esta aplicación de la corporación le va a señalar inmediatamente yo les voy a mostrar a continuación la plataforma cómo hacer la georreferenciación una vez que tengan la aplicación de la georreferenciación que proporciona la corporación llegan al lugar de la notificación les va a señalar en la plataforma las notificaciones que tienen pendientes en ese caso va a haber una interconexión con la oficina judicial virtual de manera que ustedes puedan retirar virtualmente el 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 estampado el de la actuación y en ese caso una vez que realice la notificación va a dejar va a dejarse constancia en el sistema georreferenciado del lugar exacto la hora y la fecha donde se encuentra el receptor notificando ya de manera que va a haber un registro con coordinada este registro con coordinada va a ser en forma de GPS con en GPS va a detectar el punto exacto donde se encuentra el receptor y otro punto importante la georreferenciación que funciona sin internet eso es para la porque aquellos receptores por ejemplo que tenían subaprensiones respecto a cuando tienen que notificar en localidades bien lejanas es importante señalar que va a funcionar sin internet para esos casos bueno respecto a los plazos van a seguir siendo iguales como están consagrados en la ley ya que en este caso el receptor va a tener dos días hábiles desde que realiza la actuación para subirla al sistema en ese caso los plazos no van a no van a cambiar ya bueno a continuación después les voy a mostrar la plataforma de cómo se está desarrollando con la georreferenciación otro punto importante respecto del retiro de especies hay que señalar que el retiro de especies además del sistema de la georreferenciación debe llevar a un registro en video o fotográfico ya en ese caso para el retiro de especies y posteriormente la entrega al martillero es importante señalar sí que este registro de video o fotográfico no se va a aplicar en caso de oposición del deudor o depositario en esos casos el receptor no está obligado a hacer este registro en video o de manera fotográfica respecto a los exhortos como bien decía el magistrado los exhortos ya se está aplicando ya en materia civil esto va a ser una novedad respecto a los tribunales reformados van a diligenciarse van a ser remitidos diligenciados y devueltos por el sistema de tramitación electrónica a no ser que el tribunal no conste con los medios electrónicos necesarios en ese caso va a establecer una forma más eficaz para comunicarse con aquellos tribunales ya sea a través de correo electrónico por ejemplo o de alguna forma que concuerden los tribunales y puedan tramitar esto exhorto en cuanto a los oficios y comunicaciones judiciales como bien les dije va a existir esta interconexión entre los mismos tribunales e instituciones públicas de manera que haya una tramitación más expedita como se realiza actualmente sobre todo en los tribunales no reformados respecto a la regulación de mediante autocordado es importante señalar que con la implementación del acta 37 que se dictó ya a mediados del mes de abril se regularon una serie de materias por eso también siempre se les sugiere a los usuarios estar constantemente actualizados en las nuevas actas que se están generando hoy en día por parte de la corporación además del acta 37 están trabajando en una nueva acta que va a regular todas aquellas materias que quedaron en el fondo quedaron no bien muy bien reguladas por parte de la ley ya en esos casos este acta que se está desarrollando por parte de la corporación va a regular todas aquellas materias que quedaron ahí entre medio sin estar establecido bien respecto al acta 37 hay que señalar que regula ciertas materias a ver analizar entre ellos sobre la regulación de búsqueda de causas esto a través del root por ejemplo de la persona jurídica la persona natural según sea el caso eso está bien detallado en lo que es el acta 37 respecto al registro de abogados debilitado en derecho en el sistema de tramitación del poder judicial otro punto importante también regula lo que es la georreferenciación como bien ya les dije este sistema de aplicación que se va a través bajar a través de un dispositivo móvil otro punto importante es la fidelidad de preservación y reproducción de los registros electrónicos esto es con la carpeta digital de manera que haya un contenido fiel en el fondo en la carpeta digital al igual como existe hoy en día con el expediente físico y aquella regulación necesaria para asegurar la implementación de la ley es lo que yo le refería con esta nueva acta que ya va a entrar en vigencia conjuntamente el 18 de junio con la implementación de la ley 20.886 esta acta que está desarrollando la corporación toma como base el acta 91 que es aquella acta en el fondo que regula la tramitación de los tribunales reformados luego de ello como regulan los tribunales reformados para implementar lo que es el procedimiento civil se hizo una cápita final en este autocordado de manera que contenga la regulación de todas las materias y esto va a entrar en vigencia el 18 de junio con la implementación de la ley 20.886 a continuación les voy a mostrar la plataforma que va a ser respecto ya el 18 de junio se va a implementar con los usuarios a continuación como bien vemos es bien similar en el fondo la presentación a como se realiza hoy en día con la clave única del registro civil tenemos el root del usuario su clave que posteriormente la adquirió en el servicio del registro civil y luego ingresa a su plataforma bueno en cuanto a esta va a ser la plataforma que se va que está actualmente trabajando en el departamento de informática y que bueno por supuesto no está operativo pero más o menos les doy a conocer en qué consiste tenemos la carpeta de mis causas aquí tenemos todas aquellas causas que están en tramitación por parte del abogado en un tribunal en específico luego tenemos los movimientos de la semana o sea las resoluciones que se dictaron respecto de las causas que está viendo el abogado luego tenemos la carpeta de mis inscritos son aquellas todas aquellas demandas presentadas por el abogado en ese tribunal luego tenemos los escritos que presentó en ese mismo tribunal y luego mi ingreso pendiente si bien esta carpeta de ingresos pendientes es igual hoy en día como tramitan en el tema de los recursos de protección en contra de las ISAPRES por ejemplo en el CIT Corte en esos casos como bien saben una vez que ustedes suben los documentos hay un paso previo a enviarlos al tribunal en ese paso previo quieren una carpeta de pendiente exactamente igual va a ser en estos casos de la oficina judicial virtual van a quedar pendientes en el caso si les falta algún documento van a quedar en esta carpeta y luego con su propia confirmación van a poder enviarlo al tribunal luego tenemos el estado diario esto también es otra modificación súper importante en la plataforma que es en esta carpeta van a señalar todas las notificaciones por el estado diario que se realizaron en las causas que está tramitando el abogado en ese tribunal esto es de gran ayuda para él de esa forma también evita la concurrencia del tribunal y va a poder verlo a través de la oficina judicial virtual otra carpeta es de mi audiencia la programación de todas las audiencias que va a tener el abogado respecto de las causas que está tramitando en ese tribunal y por último las notificaciones todas las notificaciones que haya hecho el receptor o el funcionario respecto a los tribunales reformados y que va a dejar constancia en esta carpeta si vemos al costado izquierdo además también tenemos las publicaciones que se encargaron en el diario oficial eso también es una gran ayuda para los usuarios tenemos también el manual de ingreso vía portual o sea si usted tiene alguna duda por ejemplo en cómo se tramita en la oficina judicial virtual va a existir el manual correspondiente señalando paso a paso cómo es el ingreso a esta oficina judicial virtual y por último las condiciones de uso las condiciones de uso que realmente todo para poder tramitar en algún sistema siempre te piden condiciones en el fondo para que el usuario pueda tramitar de forma correcta luego tenemos la aplicación de la georeferenciación por parte de los receptores esta también es la plataforma que está trabajando la corporación como bien saben los receptores deben ingresar con su clave única también el root la clave y en este caso le va a dar esta plataforma aquí tenemos a modo de ejemplo una notificación que se hizo personal y en subsidiario por el artículo 44 en estos casos tenemos el nombre del receptor las notificaciones que van a va a tener pendientes las notificaciones realizadas las que se enviaron y un registro histórico de todas aquellas notificaciones embargo requerimientos que haya hecho el receptor bueno sale la persona del notificado sale el rit de la causa el tipo como ya bien dije notificación personal subsidiariamente artículo 44 la comuna en que se realizó y la dirección exacta del mismo ya la fecha y el root del notificado y en el fondo las notificaciones que se realizaron así va a ser la plataforma en el fondo que va a tener los receptores y que van a ser van a poder bajar y es una aplicación que va a proporcionar la misma corporación luego tenemos el flujo de tramitación por parte de un receptor ¿cuál va a ser el flujo? en primer lugar el receptor va a ingresar a la oficina judicial virtual una vez que ingrese va a poder retirar todas aquellas piezas en el fondo del expediente para poder realizar su actuación una vez que retira la especie el expediente con interconexión con la georeferenciación va a poder bajar esta aplicación va a anotar su nombre de usuario su clave y inmediatamente la georeferenciación le va a señalar el punto exacto donde se encuentra ese receptor haciendo la notificación una vez que por coordenada GPS la establece se emite un certificado de esta forma el receptor una vez que devuelva las piezas del expediente va a devolverlo conjuntamente con este certificado donde va a salir la localización exacta de esa forma va a subir la actuación y va a quedar registrado en el tribunal la actuación misma la diligencia que realizó el receptor conjuntamente con el testimonio georeferenciado y también según sea el caso según sea un retiro de especies por ejemplo va a tener el registro en video o fotográfico o solamente el registro referenciado en caso de los embargos requerimientos o notificaciones por último es importante señalarles las sugerencias que se le dan a los usuarios del poder judicial es súper importante que haya una actualización en cuanto al conocimiento detallado de la ley y del acta 37 y también estar bien atentos a lo que va a ser la implementación de esta nueva acta que va a estar realizando la corporación y que va a entrar en vigencia el 18 de junio de este año ya que va a regular todas aquellas materias que no fueron bien reguladas en la ley otro punto importante se le recomienda de manera inmediata obtener su clave única de manera que con la entrada en vigencia de la ley ya la obtengan y puedan ingresar de inmediato sus presentaciones por la oficina judicial virtual para ello ya existe el convenio con el registro civil de manera que ya puedan obtener su clave única y un punto bien importante es informarse a través de la página web de tramitacionelectronica.cl ya que cualquier duda o consulta que tengan respecto a la oficina judicial virtual todo está detallado en este link que va a ser de gran ayuda para los usuarios del poder judicial bueno, muchas gracias agradecemos a don Felipe Bosich profesional de la corporación administrativa del poder judicial y su exposición sobre los aspectos técnicos de la implementación de la ley de tramitación electrónica a continuación escucharemos la ponencia del académico de la clínica jurídica de la carrera de derecho de la universidad de Aconcagua sede Rancagua don Jorge González Varas que nos dará una mirada académica a la implementación de la ley de tramitación electrónica buenas tardes la verdad es que en atención a la hora y al hecho de que se ha expuesto ya gran cantidad de los contenidos de fondo me voy a referir a un tema más bien estructural de geografía si se quiere y algunos aspectos también de otra naturaleza en primer lugar me gustaría hacer presente que efectivamente la ley 20.886 tiene dos títulos y tres artículos transitorios el primer título para quienes les interese profundizar en el texto mismo de la ley tiene 11 artículos que nos dan el contenido específico de la misma en el título 2 el artículo 12 incorpora modificaciones al código de procedimiento civil bastante interesantes por cierto y en el artículo 13 al código orgánico de tribunales respecto de las disposiciones transitorias se refieren a la vigencia a qué causas se les va a aplicar la ley 20.886 y a qué causas no se les va a aplicar remitiéndonos al artículo primero de la ley señalando que todas aquellas causas que no se encuentran dentro de ese artículo primero quedan fuera de la tramitación electrónica que estamos tratando de abordar sin perjuicio de eso no es menor tratar de si me prestas el no 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 el control quizás señalar que además de esta ley debemos tener en cuenta como lo señalaron los dos colegas anteriores el acta 37 que se dictó el 15 de abril de este año específicamente para reglamentar algunos aspectos de la ley 20.886 que pudieran haber quedado sumidos en alguna falta de entendimiento para el lector de la misma y por cierto cumpliendo el mandato que la misma ley 20.886 le confiere expresamente a nuestra Corte Suprema para que acometa esa meta esa finalidad desde esa perspectiva por cierto ya se ha abordado cuándo va a comenzar y una serie de otros aspectos pero quizás me gustaría reforzar algunos de los principios en primer lugar en cuanto a la equivalencia funcional del soporte electrónico va a significar lisa y llanamente que de aquí en más lo que interesa es la carpeta electrónica ese es nuestro nuevo expediente la carpeta electrónica ese es el nombre ese es el expediente desaparece el tema del papel hay quienes plantean que ello va a contribuir incluso en términos de mejoramiento medioambiental que es una meta interesante pero no es el objetivo central de esta ley sin perjuicio de ello también se nos habla del tema de la fidelidad la publicidad la buena fe y la actualización de los sistemas informáticos quisiera resaltar que en materia de lo que es la fidelidad efectivamente nos vamos a encontrar acá con una situación bien interesante desde la óptica de lo que llamamos en la cátedra y también entre los colegas la llamada verdad procesal lo que ya no esté en la carpeta electrónica simplemente desde el punto de vista procesal no existe o como decía mi hija cuando era más pequeña papá cuál es la diferencia entre lo que tú llamas verdad procesal y la verdad verdadera en el fondo lo que va a estar en nuestra carpeta digital que es nuestro nuevo expediente esa es la verdad procesal y lo que no está ahí no existe ese punto es central para aspectos propios de la certeza jurídica de la certeza procesal del mismo modo quisiera plantear aquí que dentro de lo que es la óptica del estado democrático de derecho ojalá que algún día le podamos agregar además de estado democrático el aspecto social que está en construcción pero en fin el estado democrático de derecho nos impone recordar que efectivamente ya desde la época de la ilustración con la enciclopedia de Hidrot y de Alembert pretenden una definición del ciudadano pero dejan fuera por cierto algunas categorías de personas sin embargo con posterioridad es Kant quien viene a perfeccionar ese concepto y nos señala que la situación jurídica de este ciudadano que es la que configura su ciudadanía va a tener al menos tres aspectos centrales la libertad la igualdad y la independencia la libertad por cierto referida a la participación y a las decisiones que toma el sujeto por sí y ante sí la igualdad en relación a los demás miembros de la comunidad en términos de que ya no hay un sometimiento perdón o un carácter de súbdito y por cierto la independencia en términos de asumir o no asumir esta libertad y mantenerse en esa comunidad o lisa y llanamente salir de ella e ir a otra o salir de ella y no involucrarse sin perjuicio de eso el ciudadano va a estar concebido como este actor central del sistema democrático de derecho que tiene ciertos ciertas garantías ciertos derechos y ciertos deberes entre ellos está por cierto la satisfacción o el interés de que se satisfaga la recomposición de su derecho cuando lo siente lesionado en ese contexto por cierto nuestros tribunales de justicia juegan un papel esencial pero también los demás operadores del sistema los demás operadores del sistema entiéndase abogados receptores otros auxiliares de la administración de justicia y sin olvidar a las partes ¿por qué planteo esto? porque quisiera señalar aquí a título de una suerte de pequeña hipótesis que efectivamente las transformaciones que se están haciendo en este minuto a lo que es el sistema de tramitación electrónica responden a una antigua tradición que viene desde la época misma del mensaje al código de procedimiento civil en 1893 que veníamos saliendo como ustedes saben de una revolución gobernaba Chile en ese minuto el presidente Mont y su ministro de justicia era don máximo del campo sobre el particular me quiero permitir leer solamente un párrafo del mensaje cuando se envió ese proyecto al congreso comillas en las leyes de procedimiento se hace preciso conciliar el interés de los litigantes que exige una pronta solución de los pleitos y el interés de la justicia que requiere una concienzuda y acertada apreciación del derecho sobre que debe recaer el fallo en obedecimiento a este doble propósito se ha creído necesario por una parte simplificar en lo posible la tramitación y adoptar al mismo tiempo una serie de medidas encaminadas a hacer ineficaces los expedientes dilatorios a que apela la mala fe para retardar la solución de los pleitos y por otra parte dar a los magistrados mayor latitud en sus atribuciones a fin de que puedan hacer sentir en mayor grado que hasta ahora su acción en la formación y marcha de los procesos confiados estos a la sola iniciativa de las partes se desvían a menudo de su verdadera marcha resultando de allí que la acción de la justicia se hace más fatigosa y menos eficaz es decir ya desde nuestro primer código de procedimiento civil como tal la inquietud la inquietud de las autoridades iba en el sentido por ejemplo de esta transformación cautelar la buena fe precisamente también el tema de simplificar los procedimientos hacerlos más cercanos diríamos hoy día al usuario es decir a las partes litigantes no es una preocupación que sea menor y que tampoco haya quedado en el tintero ya que 49 años después en el año 1942 en una de las modificaciones importantes que ha tenido la judicatura civil el presidente Juan Antonio Ríos junto a su ministro de justicia Oscar Gajardo al enviar el mensaje de esa propuesta de modificación recuerdan palabras de don Andrés Bello que me permito una vez más señalar de manera literal comillas yo no presumo ofreceros bajo estos respectos una obra perfecta ninguna tal ha salido hasta hoy de la mano del hombre la práctica descubrirá sin duda defectos en la ejecución de tan ardua empresa pero la legislatura podrá fácilmente corregirlos con conocimiento de causa y cierre de comillas en el fondo lo que aquí está presente es una tradición bastante antigua en el sentido de ir mejorando nuestros procedimientos hacerlos más cercanos al ciudadano para dar satisfacción a los imperativos del Estado democrático de derecho y por cierto satisfacción también al logro y alcance de la justicia para la satisfacción de las partes en ese sentido me permito quizás plantear algunas preguntas más que cuestionamientos porque creo que esta modificación esta transformación tiene más de positivo que de otra de otra cosa las inquietudes que me quedan existe entre las modificaciones que se incorporan la posibilidad de que en los tribunales que cuentan con secretario letrado este pueda dictar determinadas resoluciones autos decretos providencias prohibidas interlocutorias que no pongan término al juicio ni hagan imposible su prosecución y todas las restantes señal de ley bueno le corresponderán a su señoría sin perjuicio de eso fíjense ustedes secretario pero que sea letrado y además si alguna de las partes no está conforme con lo que ha resuelto en ese caso puede presentar un recurso de reposición pero es una reposición bien especial porque no va a ser otra cosa que una resolución que va a dictar el juez es decir repongo la resolución del secretario pero la reposición me la resuelve su señoría es una situación interesante en otro sentido también quizás plantear que se despeje un poco más esto de la famosa firma electrónica efectivamente la clave única que otorga el registro civil pasa a constituirse en lo que se denomina una firma electrónica simple sin perjuicio de lo cual con posterioridad en la ley y en otras disposiciones se señala que existirá también la firma electrónica avanzada pero para la constitución del mandato judicial y eso abre la puerta también para preguntarse qué pasa en otras situaciones que pudiera por ejemplo el usuario común y corriente que no quiera o no pueda o simplemente no le corresponda tener firma electrónica avanzada en ese caso evidentemente ya no señalaba el colega lo que ocurre en la situación sin perjuicio de ello señalo estos puntos porque efectivamente en el transcurso de lo que va a ser la implementación operación y por cierto la práctica vamos a ir encontrándonos quizás con varios temas que van a requerir alguna solución pero sobre todo van a requerir aunar las voluntades de todos quienes vamos a participar de este procedimiento mis colegas abogados los señores jueces los receptores los funcionarios del poder judicial etcétera y todos vamos a tener que colaborar para que esto pueda efectivamente prosperar en atención a la buena fe y siguiendo la vieja tradición que les acabo de señalar a título de hipótesis por cierto que tendríamos en materia procesal respecto de cuáles son los objetivos que se perseguía desde el primer código procesal hasta incluso lo que se está implementando en esta oportunidad muchísimas gracias agradecemos al docente de la escuela de derechos de la universidad de aconcagua sede rancagua don jorge gonzález quien ha expuesto sobre la mirada académica a la implementación de la ley de tramitación electrónica para finalizar dejo con ustedes la exposición de francisco oyarce funcionario del registro civil e identificación quien nos contará más detalles de la clave única que se utilizará para las tramitaciones digitales muy buenas tardes mi nombre como decían es francisco oyarce yo soy periodista y encargado de comunicaciones del servicio de registro civil e identificación bueno la presentación en realidad bien breve pero no por lo breve es menos importante vamos a hablar sobre lo que significa lo que es la clave única ¿qué es la clave única? es la herramienta digital que sirve para obtener diversos servicios en línea que entregamos nosotros como servicio de registro civil ya sea el certificado de antecedente el padrón del vehículo la hoja de vía del conductor como también respecto al ministerio de desarrollo social la gente puede tener acceso a lo que es el registro social de hogares también se puede obtener el certificado de situación militar al día el acceso al bono por hijo también hay trámites en el ministerio de transporte en el ministerio de vivienda y ahora a partir del 18 de junio se van a poder realizar todos los trámites en relativos a lo que tiene que ver con las causas del poder judicial entonces la pregunta que nos tenemos que realizar es ¿cómo se obtiene la clave única? nosotros como registro civil la última dos semanas hemos estado en distintos lugares entregando clave única estuvimos en la corte de apelaciones de Rancagua estuvimos en Santa Cruz estuvimos en San Fernando estuvimos en el tribunal de familia y vamos a estar también bueno vamos a seguir paseándonos por distintos tribunales en Rancagua vamos a estar en Rengo nuevamente en Pichilemu en San Vicente ¿dónde se obtiene? se obtiene en las oficinas del registro civil también las pueden obtener en el infocentro del INJUB o en el IPS ¿qué es lo que se necesita? lo único que necesitan ustedes para poder obtener la clave única es tener la cédula de identidad vigente y es un trámite presencial ninguna otra persona que no sean ustedes puede ir a solicitarla porque no se la van a entregar porque tal como yo les comentaba no es solamente un trámite que se puede realizar sino son muchos los trámites y son certificados más que bien personales lo que nosotros le entregamos al momento de ustedes solicitar la clave única es un código de activación no es no es la clave la clave la tienen que colocar ustedes luego ¿y cómo se coloca? tienen que ingresar a nuestro sitio web que es www.registrocivil.gov.cl luego nos vamos al banner que dice clave única ingresamos el run ingresamos el código de activación que nosotros les entregamos luego nos van a arrojar a este a este formulario ahí recién nosotros vamos a colocar la clave única la colocamos dos veces son mínimos seis caracteres entre letras y números un error muy común que comete mucha gente que nosotros le entregamos la clave única y la gente piensa que ese código que se entrega es la clave única entonces la gente se va inmediatamente a comprar el certificado o hacer los diferentes trámites eso no lo deben de hacer ustedes tienen que activar el código con su root y lo van a arrojar a este formulario que está acá les van a arrojar las típicas preguntas la que usted ahí son como diez preguntas que pueden obtener ya sea algún nombre de algún familiar de alguna ciudad y luego en la parte de correo electrónico ustedes tienen que ingresar el correo electrónico que ustedes estimen pertinente ¿qué se debe hacer si ustedes olvidaron la clave única? hay una parte también que dice activar clave única abajo sale recuperar clave obviamente tienen que colocar su root ingresar el texto y ahí van a tener dos opciones una al correo electrónico que ustedes ya colocaron o las preguntas secretas que ya habían colocado también anteriormente obviamente colocan su correo electrónico o si no las preguntas ya sea no sé el nombre de la hija ciudad de Chile independientemente de lo que ustedes desean bueno esa ha sido la presentación como ustedes ven es lo más fácil del mundo obtener la clave única solamente que es un trámite presencial y con la cédula de identidad vigente como les digo la corte de apelaciones de Rancagua nos solicitó a nosotros como registro civil estar en distintos tribunales de aquí al 15 de junio así que les solicito que ustedes pudieran averiguar en qué lugar vamos a estar para poder obtenerla si es que no es así pueden ir a distintas oficinas tenemos 36 oficinas a nivel regional del registro civil en cada una de ellas se puede obtener la clave única insisto es un trámite presencial así que eso esa es nuestra presentación agradecemos la presentación de don Francisco Ollarse bien desde este momento daremos inicio a una ronda de preguntas a los expositores a este seminario la dinámica para hacer preguntas a los expositores será a través del uso de un micrófono dispuesto para ese fin en el salón para participar les pedimos por favor que levanten la mano para que así podamos entregarles el micrófono y de esta manera todos podamos escuchar sus dudas y consultas les pedimos que además nos indiquen a quien está dirigida su pregunta voy a reiterar el nombre de los expositores para que lo tengan claro de izquierda a derecha don Felipe Bosich de la KPJ Corporación Administrativa del Poder Judicial el magistrado Javier Mora el profesor Jorge González y don Francisco Ollarse en representación del servicio de registro civil por favor comenzamos esta ronda de preguntas aló buenas tardes mi nombre es Pablo Aceituno soy juez de garantía tengo una pregunta para mi colega Javier como tú estás tramitando el programa piloto de la implementación quisiera saber si hay el mismo programa distingue entre el tipo de procedimiento o hay una unidad me refiero porque tú sabes que hay procedimiento ordinario sumario ejecutivo o se va tramitando en función de cada tipo de procedimiento o es uno solo desde el punto de vista electrónico esa era mi consulta gracias si lo que ocurre hoy día es que todas las causas que se están tramitando porque soy piloto en todas aquellas causas o mi tribunal más bien es piloto en todas aquellas causas en donde se tramita por el acta 54 es decir juicio ejecutivo y gestiones preparatorias todas respecto de todas respecto de solo de ellas se puede tramitar digitalmente es decir se ingresa al portal y se puede presentar los escritos ahora los escritos de esas causas tienen una letra que es D una letra roja que identifica que esa causa es de tramitación digital porque las causas digamos que no sean voluntarias que son la mayoría de respecto de un juzgado tienen una letra un número de rol y el año respectivo es decir la causa C 1580 del año 2016 si además va acompañada de una letra D en rojo significa que es digital que se puede tramitar electrónicamente actualmente en el segundo juzgado de letras pero además si en esa causa se deducen excepciones en esa causa se le incorpora una nueva letra que es DI que es digital impresa y esa tiene un expediente físico no obstante lo cual se sigue firmando electrónicamente todas sus piezas se expresa fielmente todas las piezas en el expediente judicial digital pero existe materialmente para efectos de hacer el estudio de la causa la única distinción que hay en consecuencia es una letra D roja que identifica que esa causa es digital eso es no sé si respondo si respondo a la pregunta siguiente pregunta está disponible el micrófono aló buenas tardes quisiera consultarles mi nombre es Germán Vigela soy del juzgado del trabajo jefe de una unidad de Rancau al señor Vosich también al magistrado un par de inquietudes que me nacen de sus exposiciones la primera quizá un poco redundante nosotros tenemos en tramitación juicios con carpeta física material antiguos eso por lo que entiendo de su exposición sigue en su misma tramitación después del 18 de junio sigue en las presentaciones físicas las providencias físicas y el estado diario de ellos es el mismo hasta donde lo entiendo esa es una primera consulta si ¿me escucha? si perfectamente como usted dice respecto a todas aquellas causas anteriores a la ley de tramitación digital van a seguir siendo con expedientes físicos si es que en su caso lo había en los casos por ejemplo como bien dijo el magistrado con el acta 54 hay que hacer un distingo ahí porque muchos abogados tenían sus aprensiones también al respecto todas aquellas causas por ejemplo que tiene la letra D y impresa también igualmente sigue tramitando de la misma forma no es que también con la implementación de la ley se pase a ser digital sino que sigue siendo igualmente y también se está trabajando ahora en el autocordado que va a entrar como ya les dije el 18 de junio de manera también de determinar que los abogados también puedan tener la elección de todas aquellas causas anteriores a la ley de tramitación digital tener la opción de tramitarla ya sea o el tribunal o la oficina judicial virtual tengan ambas facilidades en el fondo solo para aquellas causas anteriores junto a lo anterior también quería consultarles los procedimientos que tenemos nosotros en el tribunal del juzgado de trabajo hay algunas carpetas o digamos algunos procesos denominados de demandas de NPA por cotizaciones declaradas y no pagadas esas van a seguir teniendo la misma forma en la cual casi diariamente se cargan automáticamente por un servidor central una X cantidad de demandas o de presentaciones que aparecen en nuestro despacho digital día a día eso va a seguir siendo de la misma manera o porque eso es un cargillo central de una cantidad indeterminada de demandas o ellas van a empezar a surgir directamente cada estudio hasta donde ustedes sepan de cobranza directamente de cada abogado estuve cobranza cargándose a través de desde el 18 de junio en adelante de este sistema nuevo de la tramitación digital se dilucía un poco eso para saber un poco el universo al que uno se enfrenta en las DNPA no hay una cantidad que uno pueda prever y no menores numerosas diariamente en cambio los sistemas individuales es un número quizás más acotado en la forma de tramitación digital de cada abogado no sé si eso se ¿a quién va a dirigir la pregunta? a quien pudiera sea al colega del departamento de asesorio institucional o al magistrado justamente como usted señala también esto nos han señalado también los abogados que tramitan harto en materia laboral respecto a aquellas causas de DNPA van a seguir estableciéndose ese límite por ejemplo el límite para hacer presentaciones de causa eso va a seguir igualmente tal cual va a seguir siendo un límite va a ser indefinido en el fondo sino que va a estar ese límite igualmente como se está haciendo hoy en día y por último respecto a los documentos los títulos ejecutivos de las causas que se inician desde el 18 de junio en adelante en general hasta este momento nosotros recibimos digitalizados muchos títulos que son resoluciones de una FP de una ISAPRE que son títulos digitalizados no tienen un formato material sino que vienen en un sistema un apoyo digital entiendo que a partir del 18 de junio esos títulos digitalizados igual son admisibles digitalmente no hay una exigencia hasta donde entiendo que se traduzcan materialmente en un documento físico que hayan de aportar junto a la demanda sigue el mismo sistema hasta ahora para nosotros vigente porque me nace una duda respecto a lo que se expuso al inicio exactamente o sea de hecho en las presentaciones en su oportunidad se señalaba que aquellos títulos que en original sean digitales se deben necesariamente presentar por la oficina judicial virtual en el sistema informático si es que el título original es material ahí se tiene que presentar en el fondo del tribunal muchas gracias se dan la consulta muy bien está disponible el micrófono acá hay otra consulta hola buenas tardes Karen Daza ingeniero propiedad minera Cernagio Min tenemos una serie de consultas la primera va dirigida a Javier Mora que sí claro ya disculpen la primera va dirigida a Javier Mora que se refiere a un punto en que y que me puedas aclarar quizás yo me equivoqué en que los documentos ya no van a tener foja ni número es así y que van a tener un número correlativo al momento de ingreso efectivamente los documentos todas las piezas del expediente ya no tienen foja porque foja se refiere precisamente a algo material algo que existe en definitiva es hoja informal digamos eso es foja y ya no va a existir el expediente digital va a tener referencia pero la pregunta suya seguramente tiene que ver con luego cómo se identifica ese documento está asociado a una fecha pero además la carpeta electrónica tiene números correlativos es decir que podríamos entenderlo como una especie de símil de una foja es decir usted al referirse al documento va a decir documento presentado tal día con la numeración 15 por ejemplo pero efectivamente no existe foja porque no puede existir foja porque el expediente electrónico perdón el expediente de papel ya no existe pero va a haber una referencia eso ya está incorporado y ahí esa numeración correlativa digamos sí de hecho mi consulta iba en unión a las presentaciones de pedimento y manifestaciones que también van acompañadas con la fecha pero si me mencionan y la hora también entonces me imagino que ese número correlativo con la fecha va a reemplazar al documento en sí que es fecha y hora no lo que pasa es que los expedientes y las manifestaciones mineras lo que hace verdad es que el secretario del tribunal tiene que certificar efectivamente la fecha y hora de la presentación pero esa fecha y hora normalmente se incorpora como un timbre por ejemplo en el propio documento de presentación seguramente yo me imagino que en ese caso se va a generar un certificado electrónico en este caso desde el portal virtual en que va a certificar fecha y hora porque en ese caso eso además es un requisito de validez digamos de las presentaciones de carácter y validado con el derecho preferente a la persona que lo está presentando efectivamente mi otra consulta iba a Felipe que era en relación al estado diario del portal me imagino que día sábado domingo iba a tener un horario determinado en el cual la gente va a poder presentar su bueno en este caso el expediente carpeta como llamamos nosotros porque de repente hay empresas grandes mineras que llegan con 200 pedimentos 300 cuál va a ser ese horario esos días y cómo va a funcionar buena pregunta respecto respecto al sistema de la oficina judicial virtual va a haber un cambio al respecto porque generalmente a las 12 de la noche se cae el sistema y no se pueden ingresar más escritos ahora la corporación está trabajando para que netamente en la oficina judicial virtual funcione todas las 24 horas del día de sábado incluso sábado y domingo y todas aquellas presentaciones que ustedes realicen el día domingo se va a cargar inmediatamente al día siguiente hábil a los tribunales ok y mi tercera pregunta que no sé en quién me la podrá responder es respecto a la distribución tengo entendido que al servicio nos va a llegar por medio de mail en este caso las carpetas de concesiones mineras que se van a presentar mi consulta es las que lleguen a los juzgados de la tercera región se van a dirigir a Cernagio Min de la tercera región o quizás Cernagio Min va a tener la necesidad de tener una plataforma en donde van a llegar todas las solicitudes y nosotros distribuir ¿cómo va a ser ese sistema? Bueno respecto a eso en la oficina judicial virtual va a haber plataformas respecto de a cada institución ya no es que quizás esté referido igual se están realizando los convenios o está en desarrollo no sabría decirle si exactamente va a caer a la tercera región pero sí lo que le puedo decir es que hay una plataforma en la oficina judicial virtual de que va a tener cada institución por separado y en ese caso va a ingresar a una central por ejemplo el Cernagio Unida a nivel nacional de ahí a que se distribuye las regiones eso es un tema que está en desarrollo pero por lo menos va a haber esa plataforma disculpen el último punto que es de gran interés por parte de nosotros también y que claramente aún no está solucionado que es el tema de los planos los planos de sentencia los planos de mensura bueno si no está ahora la solución mi consulta es si está la inquietud de generar alguna reunión con el servicio y ver de qué forma vamos a trabajar el tema de los planos y la revisión que nosotros tenemos que hacer con ellos y bueno entiendo yo que hay una permanente o hay una constante interés ¿verdad? por el judicial de poder celebrar o acordar distinto tipo de protocolos con las instituciones ¿verdad? y el Cernagio Unida en esto claramente no es la excepción ahora que no esté resuelto eso no es así está resuelto la ley y se pone en el caso precisamente de aquellos documentos cuya digitalización sea dificultosa y en ese caso lo que se establece es que se hace una referencia a la existencia de ese documento porque claramente los tribunales no tenemos capacidad digamos material para escanear un plano pero yo creo que eso lo va a resolver cada uno o sea cada tribunal quizás en el sentido que o se escaneará una parte o será una mera referencia pero el plano se va a tener que incorporar a la custodia es decir el plano va a tener que quedar custodiado en el respectivo tribunal y se genera además un número automático de custodia luego ese plano en ese caso vamos a tener que claro ese es un caso en donde ni siquiera la casilla electrónica o los convenios van a poder van a poder abordar y seguramente hay que enviar físicamente el plano respectivo al CERN-GOMIN yo creo que no veo otra solución por ahora digamos de todas maneras pensamos algo similar a la revisión de planos también tienen una escala a la cual se tienen que regir y otros datos técnicos que también bien la idea no es dificultar el proceso de revisión por parte del servicio ni cometer errores que no quisiéramos cometer así es ok muchas gracias muy bien siguiente pregunta por acá allá al fondo buenas tardes mi nombre es María Cristina Zamorano yo soy funcionaria de la corte de apelaciones de Rancagua y mi pregunta es para don Felipe es solo una consulta y dice relación con aquellos escritos que van asociados al pago a un impuesto por ejemplo los abogados que quieren suspender la vista a una causa tienen que hacerlo el día anterior hasta las 12 horas y tienen que acompañar a su escrito el impuesto correspondiente a la estampilla igual que las recusaciones entonces mi duda es cómo lo van a hacer con ese tipo de procedimiento bueno aquí en aquellos casos por ejemplo en que hay una premio en el sentido de que por el tiempo por causa de tiempo muy difícil que en el caso de las suspensiones se realicen se haga la tramitación en la oficina judicial virtual en esos casos está facultado el usuario para ir directamente a la corte ya y hacer tal cual como se está haciendo hoy en día pedir la suspensión pero son casos muy bueno no son tan excepcionales pero en esos casos como hay problemas de tiempo y es muy difícil ingresar a la oficina judicial virtual para hacer todo ese trámite por el tiempo que requiere el usuario se va a seguir estableciendo de esa forma ya como bien dice bueno hay una serie de criterios que respecto a estos mismos temas está regulando el autocordado ya porque son temas igual súper importantes que tienen que estar bien establecidos y regidos en esos casos igual el autocordado está pensando en esos temas el tema de la suspensión en la estampilla por eso mismo por la por la realidad las dudas que van generando pero el autocordado va a regular esa materia o sea todavía no está regulado tendríamos que la corte recibir físicamente el documento con las estampillas porque la duda es verificar el abogado podría pensando mal ocupar las mismas estampillas para suspender en muchas oportunidades porque nosotros no vamos a tener como como darnos cuenta que las que están pegadas ya las usó o no claro pero en esos casos se va a seguir realizando la misma forma o sea yendo a concurrir a la corte porque por temas de tiempo no se podría subir en el fondo y tramitar por la oficina judicial virtual en esos casos por ejemplo esos casos adicionales igual que en el caso de las comparecencias personales por ejemplo los juicios de arriendo inferiores a las 4 UTM en esos casos igual se sigue tramitando la misma forma no es que se tramite la oficina judicial virtual en esos casos como la ley señala que requiere la comparecencia personal va a necesariamente ir al tribunal y tramitar el mismo ya no se va a hacer por oficina judicial virtual en esos casos en realidad más excepcionales quizás no tanto como este tema de las suspensiones pero en otros casos como ya les dije lo va riendo de 4 UTM acá adelante hay otra pregunta ya después les toca buenas tardes mi nombre es Juan Figueroa abogado de esta jurisdicción el tema de la estampilla a ver si está resuelto en la ley y ahí se termina la estampilla y tema de transferencia estoy prácticamente seguro bueno la pregunta apunta al tema de patrocinio poder y notificaciones electrónicas en cuanto al patrocinio poder me confundí entiendo y por favor si lo pueden aclarar que es la firma del poder Dante la que debe ser avanzada y no la del abogado primera pregunta y lo otro respecto de las notificaciones aquellas que el litigante solicita como de manera electrónica supongo que esas dudas solamente se restringen a la notificación por correo electrónico pero hay ciertas situaciones que se pueden dar por ejemplo que al abogado que tiene diversas causas le interese que una notificación de un determinado juicio vaya a tal casilla electrónica otra a otra un juicio que uno tenga en sociedad con un colega por ejemplo que vaya y por lo tanto el mismo abogado pueda tener diversas casillas electrónicas de acuerdo al juicio de que se trate y siempre dentro del tema de notificaciones el tipo de resolución a notificar desde el momento en que el litigante señala y le solicita al juez una forma de notificación esa se extiende solo a aquellas que se notificarían por el estado diario o aquellas que son además por cédula que se yo autos de prueba sentencia definitiva de primera instancia esas son las preguntas bueno respecto a lo último que usted se den respecto a las notificaciones la ley es clara en señalar de que las notificaciones una vez que se proponga una forma electrónica de notificación va a regir para todo el proceso ya no solamente para aquellos casos que se notifique por estado diario incluso señala la ley que en aquellos casos en que sea por cédula podrá autorizar el tribunal siempre y cuando no genere indefensión para las partes en el fondo y sea una manera más eficaz de notificar eso va a ser de esa misma forma respecto al bueno el patrocinio y boer en esos casos como les dije el mandante debe tener la firma electrónica avanzada conjuntamente con el mandatario ambos lo deben tener de esa forma se evita la concurrencia en el fondo al tribunal pero como les dije van a ser casos por ejemplo cuando el mandante sea un quizás tenga los medios económicos en realidad más que si es necesariamente un abogado o sea un mandante de banco o retail cuando tenga los medios económicos necesarios van a necesitar la firma electrónica avanzada de ambos para poder hacerlo si no se puede hacer a través de la de la oficina judicial virtual es que esa pregunta no se la entendí bien ¿cómo es respecto a la pluralidad de casillas? gracias si cada demanda o escrito que presenta y yo digo señor juez quiero que mis notificaciones sean a esta casilla esa designación es para el expediente virtual en particular o para todos aquellos en que yo designe una forma de notificación no hay una pluralidad de casillas va a ser solamente una casilla en el fondo para el abogado no es que tenga varias casillas en que se van a hacer se va a notificar a la persona sino que una sola siguiente pregunta el señor estaba solicitando acá el micrófono pero es que si no habría una si no habría una pluralidad de correo en el fondo podría tener buenas tardes soy Rode Mansilla receptor judicial de San Fernando quiero aprovechar esta oportunidad de hacer varias consultas en relación a mi oficio una de ellas es tener un poco una claridad en cierta forma porque hoy día estamos trabajando en un portal seguro como receptores donde retiramos y subimos todos los procedimientos por la misma vía las digitales las podemos hacer dentro de nuestro oficio y las que son ya las que están físicamente las hacemos desde el tribunal la primera pregunta relaciona a eso ¿hay algún portal distinto diferente o ¿va a haber una página distinta para nosotros? Sí bueno en esos casos y de hecho muy buena su pregunta porque la corporación va a hacer una serie de capacitaciones respecto a los receptores respecto a eso mismo porque hay muchas dudas sobre eso respecto a si va a haber un distinto sistema va a ser exactamente igual o sea la vecina judicial virtual va a seguir existiendo pero va a haber un link especialmente para los receptores de esa forma ellos pueden subir sus actuaciones y en en ese en ese perfil van a tener directamente conexión con la georeferenciación de manera de subir su sistema y una muy buena pregunta bueno de hecho se van a hacer una serie de capacitaciones también a receptores por eso mismo porque tienen dudas respecto a dónde van a subir sus actuaciones pero va a haber un link especialmente en la oficina judicial virtual una vez que usted va a ingresar va a haber una pestaña netamente referida a lo que es receptores bueno esta pregunta la hacía en relación al tiempo que ya estamos a puerta de entrar a toda esta tramitación y lamentablemente hay poca información y la otra pregunta iba a relación hacia lo mismo es decir cuándo nos entregan la clave cuándo nos entregan el link para poder tener cierto la georeferencia mire bueno de hecho dado el tiempo mira yo le podría dar como off de récord en realidad le podría dar una información que es lo que se está realizando ahora por el autocordado y que lo más probable que cuando entre en vigencia se va a establecer un plazo lo más probable es que las actuaciones de los receptores quizás no se hagan de forma inmediata va a haber un plazo en el fondo de acomodo al sistema por lo mismo por la serie de dudas que han tenido los receptores en cuanto a la forma de tramitar en cuanto al mismo si ellos necesitan una firma porque de partida también necesitan firma digital avanzada en el fondo para realizar sus actuaciones entonces como han habido esa serie de temas súper importantes el autocordado va a establecer plazos al respecto eso se lo doy como off de récord en realidad pero pero dependiendo de eso la fecha establecida para el inicio de esto para los receptores ¿se amplía? mire por el momento no le puedo dar una información de que se va hoy en día se va a establecer la vigencia para el 18 de junio se quieren establecer plazos distintos en el autocordado que se está desarrollando en la corte pero hoy en día va a entrar en regia el 18 de junio o sea eso es como la versión ahora oficial ahora no sé si eso va a cambiar con el autocordado pero por lo menos eso le puedo decir porque obviamente hay un tiempo a premio en que el receptor igual necesita mayor información bueno de ahí también es que se van a hacer estas capacitaciones para informar también a los receptores cómo tienen que el tema cómo va a funcionar la firma digital avanzada y cómo también va a funcionar el sistema para ello lo último más bien como la información a mí en lo personal en alguna oportunidad ya han sido tres he sacado expedientes digitales desde mi oficina y el sistema me ha acusado que efectivamente lo he sacado en forma exitosa y he tenido que después informar a tribunales porque no es así no es así entonces yo hice un informe al primer juzgado en relación a esto porque me causó un problema en relación a que me pidieron un informe respecto de una causa determinada porque yo estaba notificando algo que no había retirado y yo tengo antecedentes de mi computador de donde sacamos el sistema que justo ese día se había caído el sistema pero la notación que aparece cuando usted retira el expediente dice retirado en forma exitosa entonces yo creo que en algún momento vamos a tener que analizar esta situación porque ya me ha ocurrido en tres veces en tres ocasiones que he evitado hacer ahora de qué manera he pedido a la gente que trabaja conmigo de que una vez que retire en forma digital se exerciore que en la página del portal aparece retirado por este receptor y de esa manera yo voy archivando diariamente ¿cierto? toda esta forma de salida de expediente por una venta de un informe posterior pero eso me ha ocurrido y no sé si hay alguna posibilidad o forma de poder solucionar el problema porque el portal como usted sabe el servidor está en manos de la corporación y no hay forma de como usuario de uno entrar a determinar si efectivamente esa causa fue retirada la hora y el día que yo digo en todo caso esa es la última pregunta y muchas gracias bueno en cuanto a su pregunta yo tampoco soy un informático en realidad que le puede responder eso o sea quizá es un tema más técnico que el departamento informático lo podría solucionar pero si usted ha tenido problemas con el sistema quizás también coordinar a nivel de la zonal acá de la corporación porque la zonal tiene su informático y si usted tiene algún problema en el fondo en el aspecto más técnico yo creo que ellos le podrían solucionar ese tema igualmente se está trabajando con el departamento informático ellos están realizando una serie de mejoras porque de hecho hay un principio que rige para la corporación que es el principio de actualización o sea ahora con la entrada en vigencia de la ley el tema de problemas desde el sistema prácticamente ya debería reducirse al mínimo el fondo salvo cuando ya sean casos de pasivo o puntuales pero por eso mismo como también hay un principio que les rige se está trabajando con ellos para que no hayan estas constantes en el fondo defectos del mismo sistema y en relación a su pregunta yo creo que el informático quizás acá en la zonal puede requerir el fondo de ayuda y él debe conocer en el fondo como para poder solucionar su tema en ese caso particular disculpe y en honor al tiempo sería bueno que tratar el tema directamente con la corporación aquí hay profesionales para que ven ese tema vamos a ir a las tres últimas preguntas en honor justamente al tiempo pregunta ojalá breve respuesta breve por favor perdón disculpe una pequeña aclaración doña Cristina tal como señaló el colega Figueroa el tema está reglamentado en la ley en el artículo 12 en el numeral 14 se especifica la forma de proceder y el pago electrónico que se asocie si ello no es posible escrito a la antigua siguiente pregunta Juan Manuel Prado de la corporación de asistencia judicial una pregunta operativa para el magistrado para el colega de la corporación nosotros evidentemente no tenemos firma electrónica avanzada así que todos nuestros usuarios gozan de privilegio de pobreza acérquese por favor el micrófono entonces mi pregunta es uno ingresa la demanda por el sistema a través de la página web y en definitiva se arroja un rol un ritmo inmediato y yo con eso después ya tengo los tres días según la comparecencia para ratificar y autorizar el poder así va a operar y la segunda pregunta la hago inmediatamente respecto a los perfiles de usuarios nosotros tenemos habilitados en derechos que están haciendo su práctica profesional y como tales hay un perfil de usuarios para los habilitados de derechos cómo va a funcionar cómo va a operar en definitiva él va a solicitar su clave única con registro civil pero cuando el usuario lo va a cuando el sistema lo va a reconocer como habilitado de derechos esa es la otra pregunta operativa y práctica gracias bien Juan Manuel respecto de la primera efectivamente la demanda tal como se ha señalado se presenta por el portal de todas maneras es decir el ingreso válido para la demanda una demanda nueva iniciada con posterioridad al 18 de junio es a través del portal y tal como se ha dicho también no hay mayores modificaciones a las disposiciones del código de procedimiento civil la ley 18.120 que regulan la comparecencia en juicio es decir presentada que fuera la demanda se arroja efectivamente el comprobante respectivo con el número de rol y el tribunal asignado también en el caso de los juzgados de San Fernando que antes tenían reglas del turno y que desde febrero ya no lo tienen eso también se está generando de manera automática hay una distribución automática de causas y luego con eso usted concurre al juzgado respectivo en donde en el cual quedó radicado la causa para autorizar el respectivo patrocinio y poder que se hará de la misma manera es decir ahora claramente no se va a poder hacer sobre o al final verdad del otro sí que contenía el patrocinio y poder sino que en un certificado aparte del secretario San Vicente de Aguatagua por ejemplo siempre lo han hecho así suben la anotación del secretario que autoriza el patrocinio y poder aparte en una actuación del ministro de FEM en este caso y yo creo que esa va a ser la forma que va a tener que hacerse en todos los juzgados Siguiente pregunta Una pregunta disculpe no tengo idea respecto de los perfiles de usuario Ah perfecto Bueno en relación a su pregunta perfiles de usuario la corporación está en convenio actualmente con la corporación de asistencia judicial ya a nivel nacional yo creo que en los próximos días quizá a nivel central en su corporación les van a dar información de respecto de los sobre todo respecto de los abogados o sea de los abogados de los alumnos en práctica para en realidad ingresar a la oficina judicial virtual pero de ahí que se están haciendo esos convenios de manera de establecer una cuenta única en el fondo por medio de la corporación para que ellos puedan ingresar a la oficina judicial virtual pero esos convenios ya se están realizando y lo más probable es que les llegue alguna información al respecto en los próximos días de parte de la corporación ya a nivel ya central Bien última pregunta una pregunta al magistrado Javier Mora Rafael González por parte de los juzgados policía local mire Javier respecto a los tribunales excluidos de la tramitación digital específicamente los juzgados policía local ¿qué va a pasar en relación a las apelaciones de la asistencia de estos juzgados que van a la corte de apelaciones? ¿cómo los va a elevar usted? no los voy a elevar yo los va a elevar usted don Rafael usted es el juez de policía local y la señora Marta que está aquí también la tramitación claro a ver no hay norma especial respecto de los juzgados de policía local y la forma de elevar las causas a la corte de apelaciones por lo tanto al estar excepcionados los juzgados de policía local se tendrán que seguir remitiendo de la misma manera como se hacían hasta ahora tiene una información off the record o on que la dé a conocer entonces ya bueno nos va a dar una información ya respecto a eso bueno es que yo estoy he estado también tengo acceso a lo que es el bosquejo ya del autocordado falta alguna aprobación de parte del pleno pero más o menos lo que señala eso regula exactamente el tema de los juzgados de policía local y señala que los juzgados de policía local por su cuenta del tribunal van a tener van a tener que sacar su clave única y van a tener que por la oficina judicial virtual enviar esos antecedentes a la corte ya en esos casos por ejemplo si por ejemplo tienen problemas hay un juzgado de policía local quizás que no tienen los medios electrónicos para realizar eso y digitalizar el documento y enviarlo por la oficina judicial virtual en esos casos está facultado el juzgado para de una forma de comunicarse con la corte para establecerlo y enviarlo materialmente pero eso es como le digo de recorrer hoy en día lo concreto sí que se sigue haciendo de esa forma ya eso como ya le dije lo más probable es que salga en este autocordado pero ahora se sigue haciendo de la misma forma muy bien con esta sesión de preguntas y respuestas estamos finalizando el seminario sobre la ley 20.886 conocida también como ley de tramitación electrónica que la ilustrísima corte de apelaciones de Rancagua ha organizado en conjunto con la carrera de derechos de la universidad de Aconcagua agradecemos a quienes han seguido la transmisión de esta actividad a través del canal de televisión del Poder Judicial y a cada uno de ustedes que nos han acompañado esta tarde reiteramos nuestros agradecimientos al instituto Higgins de Rancagua que nos ha facilitado sus dependencias para efectuar este seminario de manera cómoda y acogedora para sus asistentes y antes de dar el cierre oficial quiero pasar un aviso los invitamos a visitar el edificio de la corte de apelaciones de Rancagua este domingo 29 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el marco de la celebración del día del patrimonio en el cierre de esta actividad les invitamos a compartir un coffee dispuesto en el casino del establecimiento muchas gracias y buenas tardes 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 y buenas tardes